Miren, desde aquí, desde Jalpa de Méndez, con el maestro Pedro Ulín, gran músico, gran artesano, que hace todo esto con sus manitas. ¿Y qué creen? Que piensan ese Lorenzo Córdoba, el del INE, que nos va a quitar al pejejito. La verdad es que yo siempre le digo peje, pero ahorita ya veo con más cariño pejejito. No, hombre, no nos va a quitar nadie. Andrés Manuel López Obrador está en nuestro corazón y el de todos los millones de mexicanos. Esos del INE lo único que están haciendo es burlándose del pueblo de México, pero ya los vamos a poner en su lugar. Y te felicito, Pedro, por el trabajo que tú haces aquí, en este taller de artesanía. En este es el corredor, ¿verdad? Corredor turístico de Yocotán, ¿verdad? Corredor de la Chontalpa Chica, entre Jalpa y Nacajuca. Les invito a que vengan y adquieran los productos de Pedro. Son productos muy artesanales, muy tabasqueños, hechos a mano. Bueno, miren, vean, por ejemplo, esto que vi. Ah, bueno, no, estos son los maceteros. Ah, mira. Mira nada más, este columpio y es de llanta, de una llanta, de un reciclado de llanta. ¿Este cuánto cuesta? Ese lo tengo en tres cincuenta. Tres cientos cincuenta pesos. ¿Saben por qué pregunté? Porque hay varios jardines de niños que me han hecho solicitudes. Le voy a encargar a Pedro. Sí, hacemos así, en pato donas, en la pata también. Bueno, pues ya, 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 ahora, sí, ya, ya te encargamos unos diez para ayudar a jardines de niños. Claro que sí, ya te pongo diferente. Sí, exacto. Vamos a ayudar, miren, con cosas hechas por nosotros. No tenemos por qué andar trayendo de otro lado. Y los maceteros de llanta igual. Y los maceteros de llanta también. Mira, ve, la pipa, ve. Mira la pipa. ¿Esta qué madera es? ¿Eh? Caoba y cedro. Este es cedro, ¿no? Sí. Ah, mira. Y ya le vamos a hacer con figuras tabasqueñas también. Ahí te encargo que lo hagas puras figuras tabasqueñas. Claro que sí. Nos vamos a tabasqueñizar como nunca. Porque vamos a rescatar a Tabasco y vamos a hacer que Tabasco sea feliz siempre. Claro que sí. Pedro, qué gusto verte, ¿eh? Qué gusto verte aquí. Y mira, ve esto. El pejejito es de nosotros. Es del pueblo de México. Los del INE son unos fifís. A esos hay que mandarlos a su casa. Por no decir otra cosita. ¿De dónde los quiero mandar? ¿Eh? Bueno, sale.